Yo tuve que editar mi vida y pude haber editado las partes malas y ponerle tengan lástima de la vida que tuve o editar las partes buenas. Alegrate que no te hable porque si te hablo es que algo no me gustó. Digo sí, pero traje una buena nota es lo que le corresponde. Acá no come de arriba. Decídense que motivado estaba yo. Hoy les dejo la última parte de la prédica de Dante Gebel y Resistible. Espero que las dos anteriores les haya gustado igual que esta y que les haya servido y llegado al corazón. Los leo en los comentarios. Muchas gracias. La vieja. Yo siempre hablo de mi mamá. Mi mamá. Mi mamá era la mamá de Dante. Una vez te hablaba la segunda vez el chanclazo. Formar mi mundo adulto. ¿Cómo lo formo? No aprendiendo nada. No, que tuve padres así, por eso yo soy así. Es peor. Repito el patrón. Imagínense que trato así a mis hijos y así soy porque a mí me crean así. ¿Cuándo se corta esa maldición genética? Nunca. Quiero decir, no, yo voy a aprender, voy a capitalizar y edité las partes buenas. Hice una paleta de colores. Entonces mi papá entra a algún lugar donde yo hablé de él y es un héroe. Ahora es el papa. Dice, qué lindo que hablas de mi hijo. Claro, él no sabe ni qué hablo de él porque... Dice, la gente me quiere. Digo, sí, porque las dos, tres historias que cuentas son... que cuentos son maravillosas. Las otras están censuradas. ¿Por qué hago esto? No es negación. Decidí que si mis ojos están bien y pueden ver la vida como una paleta de colores, esa es la vida que voy a tener. No se puede vivir quejándose de lo que pasó, de lo que uno tiene o de lo que vendrá. Es necesario decidir tener la vida que uno quiere tener, ser feliz y seguir un buen camino. Un mensaje irresistible proviene de alguien que sabe que es imperfecto. Alguien que reconoce sus errores y se ríe de sí mismo. Toca de lo que viene. Es necesario que tengas la vida que decidas tener. Ser feliz y ser quien Dios quiere que sea. ¿Sí o no? Cuatro. Alguien irresistible sabe que es imperfecto. Cuenta una historia sin revelar la identidad de la persona involucrada. Hay alguien que es conocido, que me confesó que no me soportaba. Alguien muy cercano a él le insistió en que tenía que verme y escucharme. Finalmente accedió a escucharme y en un mensaje donde hablaba de mis dedos torcidos, cambió su percepción. Siempre cuento que, hace años, me corté dos dedos en la carpintería de mi papá. En una conferencia de prensa o ante cámaras, suelo esconder esta mano. Me olvido de agarrar el micrófono con la mano derecha, porque soy diestro. Y cuando la gente empieza a mirar, por mi percepción, meto la mano izquierda al bolsillo para que no se vea mucho, ya que es la más defectuosa. En ese mensaje, agradecí a Dios por tener dos manos y hablé sobre ser auténtico y no avergonzarse de las heridas. Este caballero me dijo que fue en ese momento cuando cambió su opinión sobre mí. De que uno no tiene que avergonzarse de las heridas. Entonces me dice este caballero, cuando contaste los dedos torcidos, yo dije, este tipo debe creer realmente lo que dice, porque hay que estar muy seguro para reírse de sí mismo y mostrar los dedos en cámara. Dice, debe estar muy seguro de lo que predica, de lo que dice, porque yo veo a los tipos como cuidándose la postura, siempre los predicadores y buscando frases ampulosas. Y te veía a ti diciendo, tengo los dedos torcidos. Imagino que debes tener algo que compensa tus dedos torcidos y todos tus defectos. Digo, claro, el mensaje, lo que yo digo es un mensaje tan irresistible que importa, tienes los dedos torcidos, la cola caída, te faltan senos. ¿Qué te importa? Lo principal es lo que transmites, lo que dices, lo que la gente puede percibir. Siempre me gustó dibujar, pero pensaba que si elegía el arte no quedaría bien. Sin embargo, me interesaba, aunque también quería encajar con los muchachos. Así que me presenté en el lugar donde íbamos a jugar fútbol y mientras todos llevaban sus sobres con botines, medias y equipo de fútbol. Yo fui en jeans y mochila, llevando el equipo de fútbol por si acaso. Le dije al entrenador en voz alta para... Estoy una disyuntiva. Y lo dije fuerte para que escucharan los muchachos. Estoy entre el arte y el fútbol. El fútbol no me interesaba. Entonces dice, mire, Gebel, a mí me pagan para entrenar jugadores de fútbol, no para ayudar a tomar decisiones. La gente que viene aquí ya decidió jugar al fútbol. Usted viene con una mochila y jeans. Debería venir preparado para jugar. Decida primero y luego venga. Porque mientras no decida, yo no puedo hacer nada por usted. Cuando esté listo para jugar, lo entrenaré para ser un buen jugador. La decisión se toma fuera de la cancha. Vaya, decida qué quiere hacer en la vida y luego venga listo para jugar. Para entrenar jugadores de fútbol, no para ayudar a tomar decisiones. La gente que viene acá a jugar ya tomó la decisión de jugar al fútbol. Aquí usted viene no con una mochila y un jean. Usted tiene que venir preparado para jugar. Porque mientras que usted no decida jugar al fútbol, yo estoy al margen de su vida. ¿Está claro? Ahora cuando usted venga vestido para jugar fútbol, yo lo voy a entrenar para ser un buen jugador. Yo aplico exactamente lo mismo en mi vida. No puedo entrenar a nadie que venga con jeans y mochila porque hay gente que llega a la iglesia sin saber qué hacer con su vida y esperan que yo los convenza. Pero la decisión de querer ser mejor, de querer ser irresistible para Dios, de tener un propósito en la vida, se toma antes de salir de casa. Querer ser transformado es lo que hace el cambio. No puedo predicar sobre un Dios que transforma a alguien que no desea ser transformado. Cuando alguien decide cambiar, Dios lo bendice, lo prospera y lo multiplica. Yo digo exactamente lo mismo para culminar hoy. Yo no puedo entrenar a nadie que venga con jeans y mochila. Porque hay gente que viene hacia la iglesia. A ver, no sé qué hacer en la vida, convenceme. Y yo no lo voy a convencer. Porque la decisión se toma antes de salir de casa. Yo quiero ser mejor, yo quiero ser irresistible para Dios, yo quiero tener un propósito en la vida. No sé qué Dios me va a decir hoy, pero hoy esa decisión es la que hace el cambio. La vida avanza. Y cuando uno se ve con más años, empieza a cuestionarse todo lo que hizo y lo que no hizo. En los lechos de muerte, muy pocos se arrepienten de lo que hicieron. La mayoría se arrepiente de lo que no hicieron, de los riesgos que no tomaron, de las veces que no amaron, de las poesías que no escribieron, de las veces que no se lanzaron en paracaídas, de no haber comprado esa casa, de no haber enviado ese correo, o de no haber renunciado cuando debían. La gente se arrepiente de lo que no hicieron. Cuando uno toma la decisión de querer cambiar, Dios lo bendice, Dios lo prospera, Dios lo multiplica, las cosas, alguien un día ya se está tarde pensando de que tienes una sola vida para que es irresistible. Quiero que te vayas hoy pensando que tienes una sola vida para ser irresistible. Encuentra tu propósito, tu destino, búscalo auténticamente imperfecto, aprende todos los días y reconoce que necesitas venir listo para jugar. Nadie te va a convencer de tener una buena vida y vive de tal manera que, cuando te hayas ido, se sepa que estuviste aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Te va a estar repensando de que tienes una sola vida para que es irresistible. Encuentra tu propósito, tu destino, búscalo, sé auténticamente imperfecto, aprende todos los días, reconoce que necesitas venir listo para jugar. La vida es prepararse para jugar. Nadie te va a convencer de tener una buena vida y luego vive de manera tal que, cuando te hayas ido, sepamos que has estado aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Vamos. Gracias. 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 Gracias.